Buenos días, por fin nos activaron nuestra cuenta de Cabify. Bueno, creo que le dimos mal momento del mes para probar Cabify. No hice nada hoy. Bueno, vamos a buscar nuestro segundo pedido con Cabify. El muchacho me dijo hoy que le tuviera paciencia. Que hay unos días malos, pero también hay unos días muy buenos. Pero bueno, vamos a tenerle paciencia. Creo que se mueve a partir de la tarde. Pero bueno, y poco a poco le vamos a dar una vuelta. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Tengo el 0119 del Mercado Pago. Sí, perfecto. ¿Estamos acá? Sí. A ver. Un espectáculo. Muchas gracias. Hasta luego. Esta vez se fue rápido. Solo deslice una sola vez. Y nos vamos. Uf, oleo sabroso. Así es que tengo hambre. Deslizo. Local. Bueno, no me sale el nombre. Hola. Hola, ¿de Mercado Pago? Sí. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? De nada. ¿Te dice una palabra clave? No, no me decía ninguna. Ok. Déjame decirle. Sí. Déjame escribirle a ver. Porque me dice que tengo que colocar una. Es algo que me ha faltado. ¿Puedes querer echar un palo? Bueno, a ver, sí. Sí, porque me dice que... Ahí voy. No, no. Me equivoqué. Me dice que no. Sí. Ok. Dale, gracias. ¿Te acercó? No, le voy a escribir soporte porque me equivoqué en la aplicación. Ah, ok. Bueno, hasta luego. Chao. Tuve mi primer error. De novatos, como quien dice. Resulta ser que sí. Bueno, no. Por ser mi segundo pedido, ¿no? Al parecer todos los pedidos tienen una palabra clave. Se me dijo que no. Yo me confundí. Pedí donde no era. Después me dijo que tenía que ir al local otra vez a devolver el pedido. Pero ya yo había entregado el pedido a la chica. Súper complicado el soporte. Vuelvo y repito. No sé si es como recién estoy empezando con la aplicación. Seguramente me enredo. Pero. Tienen un número supuestamente para llamar. Para comunicarse con un agente. Y no. No funciona. Intenté, intenté, intenté. Hasta que por fin tuve un chat. Al principio pensaba que era una persona. No. Era un bot. Después me derivó con una persona. Resulta ser que no era el área que atiendan las personas que andan en bici. Sino que en auto. Me derivó con otra persona. Y esta persona me canceló el. Bueno, me dijo que procederé a finalizar el servicio. Pero salió como cancelado o algo así. Que se yo. Ahora me dice que me va a derivar con otra persona para que me realicen el pago. Así que. Bueno. Error de nuevo atómico. Esperemos a ver que me dice la otra persona. Les seguiré informando. Vale, gracias. A vos. Nos comimos unos panchitos para agarrar fuerza. Y seguimos esperando el soporte de Cabify. He hablado con un bot. Una persona. Dos. Tres. Y estoy esperando hablar con una cuarta persona para resolver lo del pago. Pero estoy haciendo una fila virtual. En el cuarto. Ya voy por segundo. Qué difícil. Para tener en cuenta. Y te dice que hay una palabra clave. Es porque hay una palabra clave. Bueno. Y también le ir bien antes de tocar botones. No les vaya a pasar esto. Porque. Soporte. Hasta ahora. Complicado. Rato. Esperemos resolver esto. Y después de un buen rato. Pero un buen rato. Logramos. Solucionar. Me pagaron mi pedido. Y ahora vamos. Regreso. Al Burger King. Otra vez. No les voy a mentir. Vine a buscar ese pedido. Solo porque me. Me dejaba hacer caída de los panchos esos. No sé por qué. Pero son buenísimas. Y terminé perdiendo un montón de tiempo. Bueno. Ni siquiera. Porque. Realmente no me cayó más pedido. Epa. Pero no todo fue tan mal. Fue de comer. Me pagaron el pedido. O sea que no perdí. Ese viaje. Y así vamos aprendiendo. Bueno. Hasta aquí. El video de mi primera. Mi primer acercamiento con la aplicación de Gabby Pay. Mis primeras impresiones. Mis primeros dos pedidos. No está mal. La aplicación prácticamente nueva. No todo el mundo conoce la aplicación. No todo el mundo sabe que pueden pedir por mercado pago. Es normal que tenga un poco de baja. De mano. Eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias a los que se han suscrito. Hasta el día de hoy. Ya pasamos los mil suscriptores. Así que muchísimas gracias a todos los que se han suscrito. Nos vemos la próxima. Adiós.